Hola a todos, el día de hoy vamos a jugar un poco Pokémon Night, ya que el día de hoy nos vamos a ir hacia la parte inferior, por lo que vemos Bien, aquí tenemos uno, vamos a ver que tal está Greninja A ver si podemos dominar la línea incluso Así lo podemos hacer Bien, nos vamos al compañero Ahí está A ver si podemos atacar aquí Ahí está, ha quedado más o menos parejo Vamos a poner una de estas nada más Ahí está, cambiamos Cuidado Bien Cambiar El compañero no sé si está como tal o algo así Cambiamos, no, no podemos cambiar Aquí sí Ahí está Aquí ha llegado el compañero Ahí está Uno No, ya no alcanzamos aquí Agarramos el punto y seguimos Es que creo que había uno como AFK pero no sé si es este como tal Y así no, a ver cómo nos arreglamos Porque incluso no agarra algunas cosas Creo que nada más atacar a Derivo A ver qué tal Voy a empezar a tocar a los compañeros Cuidado Cuidado Y retroceder Ahí está Aquí están los dos de hecho Tenemos ángulo Tenemos ángulo Hacemos esto Ahí está Ahí está Dobro equipo Si podemos seguir dando básicos Creo que no Se muere Ahí está Cuidado Cuidado aquí Se puede ir otro Hacha de dos Creo que lo alcanzamos No, ya no Cuidado Ahí está Regresamos Mis compañeros están Bueno, no sé exactamente si está o no Pero bueno Vamos a intentarlo así como podamos Bien Vamos a cambiar por el shuriken Ahí está Lo llevamos Ya estamos suficiente en puntos ¿Se desbuen otro compañero o no? Se complica Aquí está completo la transformación Cuidado Cuidado No A ver si ya llega Se puede o sí No Vamos a hacer entonces la jungla Para recuperarnos Ahí está Se puede morir Ahí está Ahí está Ahí está el otro No, se quitó justo Aquí tenemos algunos Nos va a faltar Nos va a faltar Creo Aquí como tal Ya no hay nada Es que nada más Con que active la ult Ya estoy muerto Creo Así Cuidado Ya lo anotamos Ya lo anotamos Aquí está Vamos Lo tenemos Anotamos Podemos ir por el de abajo Ahora Estamos empezando a remontar Ahí está También por arriba Creo que van bastante bien Aunque a nosotros Se nos ha complicado Por aquí Pero Creo que sí se puede Bien Aquí están De hecho Ahí está Ahí está Ahí está Nos lo llevamos Estos están más pesados Están más complicados Ahí está Nos llevamos Nuestra baja doble Si podemos anotar Bien Ya hemos completado Ya nos podemos ir Vienes de acá Bueno Ahí está Aquí vamos juntos Aquí nada más Tengo un punto Cuidado Así me baja Un poco más Cuidado No Cuidado Pero si tienen Un poco más daño Que nosotros Bien No lo llevamos A ver si podemos anotar Que nada más Tengo seis puntos Creo que entre todos Sí Bien Vamos cubriendo Poco a poco Y ya hay que tener Más cuidado Aquí están los enemigos Bien Retira Que se retira Ahora nada más Hay que hacer Un poco de jungla Se acumularon todos En medio Se lo hacemos rápido Cuidado Es que estaban En el sub 2 Creo Cuidado Ahí está Nos lo llevamos No sé si les beneficio Ahorita Porque Estamos más o menos Se pasa por arriba Estaba haciendo Un poco de jungla Porque luego No tengo nivel Para entrar Se me ha hecho La doble Ya no nos iría Anotar punto Bueno Aquí tengo Tal vez Y bueno Ah no alcance Creo que lo alcanzan Aquí no Ahí está Aquí ya no tiene Nada Literal Ya sería cosa De atacar Cuidado Cuidado Aquí con habilidad Ahí está Ya 9 segundos Ya creo que Ya no hay nadie Por Matar Yo creo que Estuvo bastante bien Un poco pesada Pero Si se pudo Ya nada más Anotaron El último Por abajo Y ya la comparación Del doble Si se nota Así que Estuvo bien Como práctica Creo que Empezamos Más o menos Supongo Por las habilidades Que las tengo que Conocer un poco más Y bueno Espero que les haya gustado Hasta luego Que las tengo que